¡A Hirap ihn jeste Cristina! La Matan 2 ¡Pisa la Pelo de Cristina ahí! Arranca con la izquierda la genia de la politica mundial El Belgateдиado le va a tocar para Fernandez ¡Siempre Cristina, Genia, 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 tatatatatata! ¡ ¡Gracias a Dios por la política, por Cristina, por esta niña, por esta fórmula! ¡Gracias a Dios por la política, por Cristina, por esta niña, por esta fórmula!